Voy a grabar. Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. Las imágenes que en una cámara de vídeo quedan registradas en una cinta, en las personas son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diafragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila. El iris puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren miopía tienen problemas para ver de lejos porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina y por eso deben alejarse del objeto. Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas que se colocan por delante de la lente biológica, el cristalino, y permiten corregir de esta forma los defectos de enfoque de la imagen. La retina está formada por 10 capas de células nerviosas, de las que sólo una se estimula por los rayos luminosos. Las células, llamadas conos, se estimulan preferentemente durante el día y ello permite observar el color de las imágenes. Por la noche, se estimulan preferentemente los bastones y por ello vemos los objetos en blanco y negro. No todos los animales poseen conos y bastones. Por ejemplo, los toros y los perros ven los objetos en blanco y negro y distinguen los objetos por las tonalidades de grises. La estimulación de los conos y bastones se traduce en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos hacia las áreas visuales del cerebro, donde se percibe la imagen en su posición original. El ojo humano se comporta como una cámara fotográfica. Funciona de una forma totalmente automática y es capaz de distinguir hasta 7 millones de colores y tonos. El hombre tiene dos ojos en la parte delantera de la cabeza. A través de ellos se ofrecen al cerebro dos puntos de vista diferentes del mismo objeto. Y este, al comparar las dos imágenes, calcula las distancias y ve las cosas en relieve. Así podemos apreciar la distancia relativa de los objetos que hay en nuestro campo visual. El ojo humano está formado por el globo ocular. Aunque desde el exterior solo vemos una ranura, en realidad es una esfera hueca. El globo ocular está protegido por las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lacrimales, que mantienen la humedad de la parte exterior del globo. El iris puede ser de varios colores y en su centro está la pupila, que se abre y se cierra, para dejar pasar más o menos cantidad de luz. Cuando la luz entra por la pupila, tiene que pasar por un cuerpo transparente y elástico, llamado cristalino, que funciona como una lente y refracta los rayos de luz. Estos rayos inciden en la membrana más interna del ojo, llamada retina, que es la continuación del nervio óptico y que conecta el ojo con el cerebro. En la retina, la luz se convierte en impulso nervioso a través de unas células fotorreceptoras sensibles a la luz, llamadas bastones y conos. Los bastones distinguen la cantidad de luz, mientras que los conos son los responsables de la nitidez y de la visión en color. Algunos conos captan el rojo, otros el azul y otros el verde, y están tan juntos que caben 150.000 en una cabeza de alfiler. Así podemos apreciar los colores y la forma de las cosas. Los conos y los bastones aparecen en diferentes proporciones en las distintas especies animales. Esto se debe a que cada especie tiene una visión adaptada a sus necesidades. Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. Las imágenes que en una cámara de vídeo quedan registradas en una cinta, en las personas, son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diafragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila. El iris puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren niopía tienen problemas para ver de lejos porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía, sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina y por eso deben alejarse del objeto. Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas que se colocan por delante de la lente biológica, el cristalino, y permiten corregir de esta forma los defectos de enfoque de la imagen. La retina está formada por 10 capas de células nerviosas, de las que sólo una se estimula por los rayos luminosos. Las células, llamadas conos, se estimulan preferentemente durante el día y ello permite observar el color de las imágenes. Por la noche, se estimulan preferentemente los bastones y por ello, vemos los objetos en blanco y negro. No todos los animales poseen conos y bastones. Por ejemplo, los toros y los perros ven los objetos en blanco y negro y distinguen los objetos por las tonalidades de grises. La estimulación de los conos y bastones se traduce en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos hacia las áreas visuales del cerebro, donde se percibe la imagen en su posición original. El olfato es uno de los sentidos capaces de detectar sustancias químicas. Estas se encuentran dispersas en el aire y una vez que ingresan por las fosas nasales, son disueltas con la ayuda del moco, medio necesario por su humedad. Al ingresar el aire, trae consigo gran cantidad de moléculas sobrantes diferentes, que en su conjunto van a formar el olor de la llave. Cada tipo de molécula es captada por un receptor específico. Existen unos mil tipos de receptores diferentes. Una vez detectadas las moléculas, una señal eléctrica es enviada al buro olfatorio conteniendo la información. Una vez que la señal llega hasta el bulbo olfatorio, parte del cerebro, se combinan las moléculas para así poder comparar con los olores ya conocidos y decidir cuál es el olor que se está percibiendo en el momento. Una vez que se asocia el olor con un patrón conocido, uno es capaz de darse cuenta qué es lo que está oliendo. El sentido del olor pato es que está asociado con la memoria. La información viaja al sistema límbico, donde se encuentra el hipotálamo encargado de almacenar los contenidos de la memoria. La importancia es cuando se asociará el olor con una experiencia vivida. El sentido del gusto ha sido un misterio para muchos científicos. Fue el milagro del microscopio el que finalmente permitió a los científicos examinar la lengua con mucho más detalle. Después de su estudio, se encontraron varias regiones sensoriales, las papilas, dispersas por su superficie. Estas son caliciformes, foliadas y fungiformes. Cada una tiene un bulbo gustativo sensible a uno de los cuatro gustos básicos. Dulce, ácido, salado y amargo. Las papilas caliciformes se agrupan en forma de V en la porción posterior de la lengua. Son responsables de los gustos amargo y ácido presentes en muchos alimentos. Las papilas foliadas están en ambos lados de la lengua. Sobre las papilas caliciformes son sensibles al carácter amargo de la comida. Las fungiformes son las más abundantes. Cubren la punta de la lengua y sus bordes externos. Estas papilas son responsables de los sabores dulces y salados, distintivos de muchos alimentos. Las papilas mencionadas contienen lo que se conoce como bulbos gustativos primarios. Es importante saber que hay numerosos bulbos gustativos en la boca y garganta. Pero estos ayudan a los bulbos principales a determinar cada sabor particular. Para poder comprender cómo funciona el sentido del gusto, debemos examinar el bulbo gustativo. El bulbo lo forman varias células. Las células de cada bulbo se regeneran por uno de los tres nervios craneales cada 10 a 14 días. Algunas células funcionan como receptores responsables de enviar información química de las sustancias de la boca al cerebro. Cada célula tiene una forma única. La química específica del alimento debe coincidir con la forma del receptor para enviar una señal al cerebro. Este es el principio de cerradura y llave. La señal de la célula receptora viajará desde el nervio hasta uno de los tres nervios craneales. Atravesará el sistema nervioso central, donde las regiones del encéfalo descifrarán la información química, obteniendo un gusto concreto. Es importante indicar que el sentido de la vista y del olfato cooperan para intensificar ese sentido, conocido como el gusto. El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición no sólo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas, o pabellones auriculares, tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan sólo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales, su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del címpano. La vibración del címpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja címpánica, que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior. Estos líquidos estimulan las células auditivas, que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol, se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y tres anillos semicirculares, colocados en las tres direcciones del espacio. En su interior, se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen, y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos.